¡Qué poderío! ¡Qué poderío! Y Andalucía es así Una copa en el rocío Y otra en la feria de abril ¡Qué poderío! 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 Andalucía, Andalucía es así, una copa en el rocío y otra en la feria de abril. ¡Qué poderío, qué poderío, qué poderío! Tiene que cierre, tiene la feria, tiene el rocío. Despierta, levanta y despierta, despierta, te reclama la mañana, que raye a la luz del día, despierta, te despierta, te vamos de romer y ya. Despierta, que todas las hermandades se arracinan por el campo, despierta, te despierta, cada vida están cantando. Andalucía, Andalucía es así, una copa en el rocío y otra en la feria de abril. ¡Qué poderío, qué poderío, qué poderío! Tiene que cierre, tiene la feria, tiene el rocío. Despierta, levanta y despierta, 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 esta noche no se duerme, porque va a salir la vida y despierta, despierta, siempre hay algo que pedirle. Despierta, despierta, tiene que verla en la calle, tiene que hablarle de cerca, despierta, 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 produjo mero, despierta. Andalucía, Andalucía es así, una copa en el rocío y otra en la feria de abril. ¡Qué poderío, qué poderío, qué poderío! Tiene que cierre, tiene la feria, tiene el rocío. ¡Qué poderío, qué poderío, qué poderío! Tiene que cierre, tiene la feria, tiene el rocío. ¡Qué poderío, qué poderío, qué poderío! Tiene que cierre, tiene la feria, tiene el rocío. ¡Qué poderío, qué poderío, qué poderío! Tiene que cierre, tiene la feria, tiene el rocío. ¡Qué poderío, qué poderío, qué poderío! Tiene que cierre, tiene la feria, tiene el rocío. ¡Qué poderío, qué poderío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!